Conferencimiento Cada vez que yo te miro Siento que estoy bendecido Por tenerte a ti, bella mujer Siempre cuando estás conmigo Me absorbo en ti, te admiro Tu forma de amar, tu sencillez Eres lo que yo siempre busqué Te busqué, te busqué Llegaste a mí, volví a nacer Volví a nacer Por eso te quiero Te busqué, te busqué Llegaste a mí, volví a nacer Cada vez que yo te miro Siento que estoy bendecido Por tenerte a ti, bella mujer Siempre cuando estás conmigo Me absorbo en ti, te admiro Tu forma de amar, tu sencillez Eres lo que yo siempre busqué Te busqué, te busqué Llegaste a mí, volví a nacer Volví a nacer Por eso te quiero Llegaste a mí, volví a nacer 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 Llegaste a mí, volví a nacer